Bueno, tenemos fotos. Bueno, yo te la enfeccioné. Vinieron unos bomberos, que estaban en Lesbos, que nos dieron un contenedor de ropa que les hicieron enviar a ellos y lo dieron para nosotros. Y están mirando un proyecto para hacer plataformas a las cienes, para verlas de marcar. Y es un proyecto bonito. Aquí no nos está... Bueno, puede agarrar porque no, pero eso no se nos está permitido. ¡Gracias! Marcos o no? Pablo! ¿Te hago una con el tuyo? Sí ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué es? Sopa Están preparando sopa Están preparando sopa Están preparando sopa Están preparando No 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 No